¡Namaste! Hola a todos los guerreros y guerreras de Chaitra Navaratri. Hoy quiero dedicar este vídeo a agradecer y a felicitar a todas aquellas personas que se están manteniendo firmes en el camino de estos nueve días, que continúan haciendo el esfuerzo diario y que han demostrado una gran constancia y perseverancia. Vamos ya por el día 6 y ya sabemos que no es fácil, que el camino puede ser largo, que hay muchos obstáculos, pero quienes siguen firmes están demostrando ahí su fortaleza y entusiasmo. Katia Jani o Katia Jan Jey, como también se le llama, es la encarnación del día de hoy y es la fuerza y el coraje. Es una guerrera y es una de las encarnaciones que más me fascinan de Durga. Quiero decirte que la dedicación que estás poniendo y el compromiso con este plan de Chaitra Navaratri no pasa desapercibido. Cada día que te levantas, que haces los ejercicios, que comes de acuerdo al plan, que te conectas con el mantra del día, estás haciendo un gran bien para tu cuerpo, para tu mente y para tu espíritu. Y esto te está dando frutos que se reflejarán en el bienestar físico y emocional a largo plazo. Es muy fácil desanimarse, aburrirse, renunciar, porque esto lo puede hacer todo el mundo, ¿no? Pero la perseverancia y la constancia son la clave del éxito en cualquier plan. Así que quiero motivarte a seguir adelante y a continuar con este camino que has elegido hacer y a confiar en tu esfuerzo y en tu dedicación, porque vale la pena. Así que, adelante. Seguimos. Katia Jani representa la fuerza, representa el coraje para enfrentarte a los desafíos de la vida. Y esta energía va a estar muy presente hoy. A Katia Jani se la considera una de las formas más feroces y valientes y poderosas de la diosa Durga, aunque la que veremos mañana es la más feroz de todas, pero no quiero ni adelantarme ni hacerte spoilers. Se asocia Katia Jani con la energía Kundalini debido a su representación como una diosa guerrera con una postura fuerte y valiente. La energía de esta diosa simboliza la fuerza, la determinación necesaria para elevar la Kundalini, que es esta energía que se encuentra en la base de la columna vertebral. Y al despertar y elevar la Kundalini, se busca lograr una mayor conciencia y una mayor conexión con la divinidad, con el universo, lo que puede llevarte a un mayor beneficio físico y emocional. Además, el chakra del tercer ojo, con su conexión con la intuición y la sabiduría, pues es esencial para el despertar de la Kundalini y la expansión de la conciencia. Y aquí habría mucho sobre lo que hablar y por esto, bueno, justamente es la morada de Katia Jani, el chakra del tercer ojo o Agnya en sánscrito. Esta forma de Durga, además de la fuerza y el coraje, también encarna la energía de la sabiduría y la intuición, también la percepción extrasensorial. Y se cree que al conectarte con la diosa Katia Jani durante el día de hoy, que es el que está dedicado a ella en el Chaitra Navaratri, se puede activar y equilibrar la energía del tercer ojo y esto nos permite un mayor acceso a la sabiduría, a la intuición interior, además de ayudar a superar estos obstáculos y desafíos en la vida como ya vimos. Para quien hace Kundalini Yoga, hoy podría hacer una práctica muy potente. Entonces, como práctica de escritura para hoy, toma un papel y lápiz y busca un lugar tranquilo, silencioso, para sentarte cómodamente, cierra los ojos y realiza unas respiraciones profundas para relajarte y centrarte y visualiza un punto de luz en el centro de tu frente, en la zona del tercer ojo. Imagina que esa luz se va expandiendo poco a poco hasta llenar todo tu cuerpo de energía y de claridad. Entonces, abre los ojos y comienza a escribir sobre cómo te sientes en ese momento, si notas algún cambio en tu percepción, si tienes alguna idea o pensamiento nuevo. Luego, escribe sobre tus sueños y metas a corto y a largo plazo, tratando de conectar siempre con esa intuición, con la sabiduría interior que se asocia con el chakra del tercer ojo y con esa diosa. Y finalmente, escribe una lista de acciones concretas que puedes llevar a cabo para acercarte a tus objetivos y realizar tus sueños. Ya sabes que la escritura puede ser una herramienta muy poderosa para conectarnos con nuestra sabiduría interior y descubrir nuevas perspectivas y posibilidades, además de poder traer como hacia lo físico esas ideas que nos rondan por el aire. Vas a tener la ficha descargable para este trabajo potente de escritura en el grupo de Telegram, como siempre. Y para la práctica de yoga, sería interesante enfocarte en posturas que te hagan sentir más fuerte, con más confianza, como la diosa. Y reflexionar sobre cómo puedes cultivar la fuerza interior, el coraje para enfrentar los desafíos de la vida. Si eres vata, realiza una práctica de yoga que esté enfocada a posturas que te ayuden a fortalecer, te ayuden a estabilizar tu cuerpo, como la postura del guerrero o la postura de la montaña, por ejemplo. También salir a caminar puede ser una forma para activar y para hacer un buen ejercicio para hoy. Y para Pitta, realizar una práctica de yoga que esté enfocada en la respiración y también en la meditación, para conectar con tu fuente interna de fuerza y coraje. Reflexiona también sobre cómo puedes usar esa pasión y determinación que tú tienes de una manera positiva en tu vida. Y también puedes incluir asanas como la postura del torso girado, o Virabhadrasana 2, la postura del guerrero, o Salavasana, postura de saltamontes. Ya sabes que tienes también tu ficha descargable en el grupo de Telegram. Si eres kapha, puedes realizar una práctica de yoga que sea más intensa, incluyendo posturas que desafíen tu fuerza, tu resistencia, como la postura de Navasana, la postura del barco, postura del héroe, etc. También verás tu ficha descargable en el grupo de Telegram. Y reflexiona también sobre cómo puedes superar la complacencia y la apatía que puede estar mucho más presente ahora durante la primavera en ti y cómo puedes cultivar la fuerza interior para lograr tus objetivos. También tienes tu ficha descargable en el grupo de Telegram. Y si eres tridosha, realiza una práctica de yoga que esté enfocada en posturas que te hagan sentir más fuerte, como Chaturanga Dandasana, la postura de la plancha, entre otras que verás en tu ficha en el grupo de Telegram. También puedes incluir posturas de equilibrio para trabajar en la estabilidad física y también la estabilidad emocional. Y reflexiona sobre cómo puedes cultivar la fuerza interior y el coraje para enfrentar los desafíos de la vida. Y para todos los dos ya saben que esta tarde o esta noche tienen que recitar el mantra o escuchar el mantra para el día de hoy que voy a compartir en el grupo. Para quienes están siguiendo el plan de alimentación, ya sabemos que durante los fines de semana puede ser más difícil mantener una dieta específica y que las tentaciones suelen ser mayores. Pero no te preocupes si te ha saltado el plan porque lo importante es no abandonarlo y retomarlo enseguida. Recuerda que al seguir adelante con el plan estás demostrando tu fortaleza y tu perseverancia convirtiéndote incluso en un gran ejemplo y hasta en una inspiración para los demás. Y es posible que esto ni lo hayas pensado. Puedes ser una persona portadora de esta energía de la diosa y llevarla a quienes aprecias solo con tus actos. Si ven esa perseverancia en ti, puede ser incluso una luz para quienes te rodean. Y nunca sabemos lo que podemos llegar a inspirar a otras personas con las cosas que hacemos. Así que te invito a poner prioridades, a reflexionar antes de decidir si saltarte el plan o no. Y si decides hacerlo, que lo retomes de inmediato para mantener la continuidad del proceso y que tampoco te autocastigues por saltártelo. Usa la sabiduría y la intuición interior de Katia Yanni para tomar decisiones coherentes y que sean sabias. Vamos adelante en este camino de bienestar y equilibrio con toda la fuerza de Katia Yanni. Sigamos. Hari Om. Atmanivedana. And himself to Lord Vamana without any motive just to keep up his promise to the Lord. Thus Bali exemplified Atmanivedana. ¡Segabilidades! 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 Gracias por ver el video.